En el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo hago por primera vez pirograbado, pirografiar, pirografiar, ¿cómo se llama? Espero que me vaya pre... espero... ¡Uff! Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que pasas por mi canal, hola, yo soy Meli, te doy la bienvenida y las gracias. Y si ya eres parte de la familia, te mando un beso grande. Bueno, en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo hago yo por primera vez unos conejos en madera con una máquina de pirograbar. Entonces, mucho en este vídeo no voy a hablar porque no soy experta en esta técnica y es la primera vez que la hago. Y quería ver primero si me gusta, si me sale, si me da cositas de trabajar más con él. Y oye, la verdad es que me ha gustado mucho. Tenéis que tener en cuenta que la máquina con que estoy yo trabajando en este vídeo es una máquina de... que tiene el pobre por lo menos 30 años, porque lo tenía mi madre y lo compró. Y es de 30 años pero es nueva porque se la compró y nunca la utilizó. Ella de joven estaba trabajando, aparte de su trabajo, estaba pintando platos de madera. Y se compró la máquina porque quería empezar a aprender cómo pirograbar también. Pero luego al final no lo hizo y entonces la máquina se quedó allí guardada y ya está, nadie la tocó. Y yo se lo comenté hace tiempo ya y me dijo, oye, yo sí tengo todavía la máquina. Y yo le dije, pero mamá, que tiene la máquina 30 años. Y me dijo, mira, yo te la mando y si funciona bien y si no, pues nada. Y me la mandó, la probé y oye que funciona y funciona muy bien. Así que dije, mira, antes de comprarme una nueva, aunque no son muy caras, he intentado probar con esta. A ver si, como os decía antes, a ver si me sale, si me gusta, si no sé qué. Y lo he probado y le he pillado un poquito el gustillo y me gusta. Así que, nada, espero que os guste y ya no me lo oyó más. Dentro vídeo. Bueno, aquí tengo el primer conejito que lo he cogido de internet, el diseño. Y lo pongo en una tabla de cortar que lo compré en un bazar. Y pongo debajo papel carbón. Lo fijo con un poquito de celo para que no se mueva. Y lo traspaso a la tabla. Y luego, simplemente cojo la máquina. Yo lo tengo, esta máquina, en el número 4, en el máximo. Y, porque claro, no sabía cómo quemaba, pero en el 4 me ha ido muy bien. Y con la punta, voy pasando por todas las líneas del dibujo. Y con la punta, voywanillas del dibujo. Gracias por ver el video. 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 Cuando termino de rellenarlo del todo voy a empezar a hacer las sombras. Esta es mi parte favorita. Gracias por ver el video. Y aquí está el resultado final. Ahora solo me falta de pintar un poquito los bordes para darle un poquito de textura al trabajo y ya está preparado para decorar la casa. He mezclado un poquito de blanco con negro para tener este color gris y luego por encima cuando se seca le voy a poner un marrón y voy a empezar desde fuera para adentro degradando el color. Aquí voy a empezar con el segundo diseño. Esta también es una tabla de cortar y este es el dibujo que he escogido de internet. Igual que el anterior pongo papel carbón debajo, lo fijo bien y empiezo a traspasar el dibujo. Lo que sí os pido perdón por mover tanto la tabla. Pero es que me era imposible trabajar de otra manera con esta máquina porque no sé si os dais cuenta en la punta donde empieza el cable es muy duro. Entonces no lo puedo manejar muy bien lo que es la pistola. No la puedo mover mucho. Entonces lo que tengo que mover es la tabla. Y también tenía el diseño muchas curvas y como estoy al principio y no manejo tampoco muy muy bien la pistola tenía que mover mucho la tabla. Así que a lo mejor os voy a marear un poquito por eso os pido perdón. Este diseño solo lo voy a repasar con la punta y luego le voy a hacer un poquito de sombra pero no lo voy a rellenar. ¡Suscríbete al canal! Voy a hacerle solo un poquito de sombra lo que es la parte de arriba y la parte de abajo de la cesta. Voy a utilizar los mismos colores que en el diseño anterior. Primero le voy a pasar el borde con el color gris y luego con el marrón por encima solo que esta vez con el marrón voy a llegar hasta el dibujo. Para quitarle las marcas del pincel al lado del dibujo simplemente cojo un trapo y lo mojo y lo paso por allí. Cuando está en los dos trabajos la pintura seca lo que voy a hacer es voy a coger un barniz. Yo lo utilizo el que tengo en spray y le doy una capa de barniz. Familia hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y si es así no olvides suscribirte. Es gratis y le das a la campanita YouTube te avisará cada vez que subo un nuevo vídeo. Como siempre al final y al principio de cada vídeo voy a dejar mi Instagram. Me podéis seguir allí porque allí sí que dejo muchos adelantos. Os mando un besito muy grande. Cuidado mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. Si os toca.